En el mundo del maquillaje cada vez conocemos más nombres, más técnicas y más trucos. Pero a veces tanta información genera confusión. Para tenerlo todo claro, os invitamos a un tutorial paso a paso. Estamos acostumbrados a ver en redes sociales y editoriales de moda términos de belleza que no siempre sabemos qué significan, qué diferencia hay entre un corrector y un iluminador, en qué consiste la técnica strobing o cómo es el look hangover. Hoy hablamos con la maquilladora Pilar Lucas, que nos resuelve estas dudas con un minucioso paso a paso. Los correctores son precisamente para corregir los defectos que tenemos en la piel. Hay correctores de diferentes colores. Depende de lo que quieras corregir. El verde, por ejemplo, neutraliza rojeces y el salmón las ojeras azuladas. Y ahora que ya tengo corregidas las zonas de debajo de las ojeras, granitos y rojeces, aplico el corrector, un tonito más claro que su piel. Ahora pasamos a dar un iluminador. ¿Para qué es el iluminador? Es para iluminar, no es para corregir. El iluminador lo que te va a dar es un punto de luz en zonas estratégicas del rostro. Zonas como el lagrimal o la parte alta del pómulo. Y ahora os voy a explicar lo que es el contouring. Simplemente aplicar zonas oscuras y zonas claras para la zona oscura hundir las facciones y las zonas claras las usamos para dar más volumen. Ahora vamos a ver el maquillaje strobing. Es otra tendencia y lo que hacemos es que trabajamos la piel, la base de maquillaje con zonas muy claras y mucha luz. Y esto es totalmente contrario al contouring. Nada que ver. Entonces lo que hago es que aplico la base, las zonas claras, donde quiero las zonas claras. Para ello mezcla la base de maquillaje con un iluminador en crema que conseguirá un resultado radiante. Parece que no llevas absolutamente nada, pero sí que vas con mucha... llevamos la piel muy luminosa. Aquí se ve que el maquillaje es muy natural, pero que en este lado que es el que he hecho se ve brillante. Y este lado no tiene nada. El efecto hangover o resaca consiste en hacer un ojo ahumado con la apariencia de estar recién levantada. Primero aplico un poquito de la vaselina en el ojo, ¿veis? Para que me quede además un efecto brillante. Y con el lápiz empiezo a puntear todo lo que es la línea del párpado móvil baja del ojo. Voy difuminando bien con este efecto como sucio pero muy sexy. Técnicas profesionales pero muy fáciles de realizar en casa para conseguir un look digno de la mejor pasarela. Técnicasastián en la parte de la звучitación que le convirtió a la mejor pasarela. Técnicas profesionales pero muy fáciles de realizar en casa para conseguir un vistazo a la masacre del párpado móvil. Técnicas profesionales pero muy fáciles de realizar en casa para conseguir un ¡Gracias!